Y bien, pues queridos amigos, seguimos grabando videos en vivo, acá los amigos de Los Pabos Reales del Norte y seguimos con más y más música para todos ustedes. Esto que sigue se llama Como Perros y dice... Como Perros llegaron al baile, maltratando y golpeando a la gente, buscaban por todos los rincones a un señor que no estaba presente. En el rancho del Guamuchilito, el día 4 de enero pasado, una boda allí se celebraba de una hermana del señor amado. Federales vestidos de verde, con apoyo de muchos soldados, muy segura creían a su presa, pero el plan le salió equivocado. Muchos de ellos el rostro ocultaban, con campuchas igual que bandidos, no querían que se vieran sus caras, por temor a ser reconocidos. La forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo, para ir a prender a un sol hombre, se comanda un batallón entero. El gobierno es como una subasta, que se vende al que da más dinero, no confiesan que estés arreglado, pues ya ves como es de traicionero. La costumbre que siempre han tenido, todavía no se les ha quitado, los ladrones que por siempre han sido, otra vez ahí quedó comprobado. De al gobierno como un tigre manso, del que no hay que esperar nada bueno, por la nada te saca las uñas, y se come hasta su propio dueño.